Sus juegos de PC para Steam, Origin, Uplay y Battle.net al 30, 50 y 70% de descuento en Instant Gaming. Enlace en la descripción del vídeo. ¡Hola mis Iron Beaners! Estamos una vez más de nuevo aquí en Punch Club. Pero antes de comenzar el gameplay de hoy, quiero que vean una cosita que sucedió fuera de grabación. O sea, al final lo grabé y tal, pero exactamente igual que la otra vez. ¿Recuerdan la película de piratas? Pues ahora verán. Bueno, bueno gente, estábamos jugando normal fuera del gameplay. O sea, no tenía pensado grabar esto. Y volvió a pasar. Surgió la magia de nuevo. La bestia se vuelve a venir arriba. O sea, está on fire, ¿vale? On fire. Estamos en el cuarto round contra los piratas, que son muchos más hardcore, que ya lo habrán visto. Y mira cómo estamos de vida, gente. Estamos con 261. O sea, hemos liquidado a los cuatro piratas y solo nos han quitado 12 puntos de vida. O sea, acojonante, ¿eh? O sea, quinto asalto de piratas. Vamos a ello. Es que mira cómo mete. O sea, es que brutal. Ha sido todo el combate así. O sea, esto es acojonante. O sea, ya está. O sea, está listo. Hostia, ahora nos está dando, ¿eh? Basta que hable para que nos dé. Mira, 182 puntos de vida. Y vamos contra el último. O sea, brutal, señores. La bestia está en lo más alto, ¿eh? Vale, pirata 6. El último, el último piratazo, ¿vale? Tiene 12 de fuerza, 12 de agilidad y 14 de estamina. O sea, nos supera en estadísticas claramente. Genera mucha más energía. Tiene la mejor defensa. Y bueno, las habilidades son relativamente básicas, entre comillas. Pero bueno, yo creo que vamos a poder con él fácilmente, gente. Vamos a ello, ¿eh? Tenemos que poder con el piratazo número 6, ¿eh? Ahí está, ahí va, ahí va. Bien, 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 bien. Estamos dando los puntos de vida muy rápido, además. Bien, bien, genial. 119. Muy, 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 muy. Golpe muy fuerte, ¿eh? 159. Y está un golpe. Listo. Un golpe. Brutal, gente. Brutal. O sea, nos hemos cargado el pirata número 6. No ha sobrado. Yo no sé ni cuánta vida nos sobraba, pero muchísima, ¿eh? O sea, tendré que perder el video grabado ya, pero creo que nos sobran como 130 o más puntos de vida. Gente acojonante. Una vez más, la bestia se levanta a los piratazos. Les dejo con el resto del gameplay, ¿vale? Porque esto no tenía que haber estado grabándose. Simplemente es que surgió, ¿vale? Venga, nos vemos en el gameplay. Bueno, Iron Miner, ya vieron que al final le ganamos al último de los piratazos. Al pirata número 6 le dimos por pelo. La bestia está imparable. Más imparable que nunca. Y bueno, ahora lo he dejado listo para que solo sea entrenar un poquito el día de hoy. Y ya ir directo contra Hulk Hogan. Que yo creo que también le vamos a ganar. Esta vez tengo muchas esperanzas en ello, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, de hecho vamos a mirar si ya podemos pelear. Porque me suena que lo único que faltaba eran 10 de fama. Pero claro, tenemos vendiendo productos de marca, como pueden ver. O sea, y eso nos da 10 de fama cada día. Entonces simplemente con esperar que pase el día ya tendríamos los 1200 de fama que nos hacen falta para pelear contra Hulk Hogan. Vamos abajo. Y entrenamos para pasar lo que falta del día. Que es solo un cuarto. Pero bueno, vamos allí. Vamos a dar aquí un poquito de dominada. Ahí va. Si se fijan, tenemos ya 4000 dólares. La verdad es que no sé ni en qué gastarlo, ¿eh? O sea, ya no dormimos. Solo consumimos bebidas energéticas y demás. Es una barbaridad, ¿eh? O sea, una pasta, pero del carajo, ¿eh? Ahí va, poco a poco. Ya está a punto de pasar el día. Y ya saben, nada más pase el día, vamos a ir con Hulk Hogan, ¿vale? Instantáneo. Vale, listo. Ya está aquí. Vamos a subir arriba y combate contra Hulk Hogan. Tenemos la vida al 100%, ¿sí? O sea, está todo bien, moral y demás. Estamos en nuestro mejor momento. Casi me olvido. Vamos a ir a doparnos. Y esta vez yo creo que le voy a poner estamina. Porque creo que es mejor tener las habilidades relativamente igualadas. Poción verde, aumentante probablemente, la resistencia. Esta es la que vamos a pedir. Vamos a tener un punto más de resistencia. Y ahora ya vamos a ir al combate. Nos vamos a la mansión de nuevo. Por ir, ¿no? Porque podríamos haber empezado el combate allí, pero bueno, da igual. Puede actual, cuarto puesto. Ya hemos ganado Modern Mike. Hemos ganado a Bruce Lee. Y ahora vamos contra Hulk Hogan. Vamos a ver las habilidades de Hulk Hogan. Una vez entremos al combate. A luchar. Vale, ya estamos aquí en el combate. Vamos a dejar las habilidades que nos funcionan la otra vez. Que son el open cap fuerte. El puñetazo triple, que se combina, recuerden, con el puñetazo de voceo. Tenemos golpes argumentadores. Que es el modificador de golpe. Que lo que hace es debilitar la agilidad del rival. ¿Vale? Y tenemos destrozador. Que es que cada vez que fallamos un golpe, cada vez que un golpe no entra, pues consumen la mitad de energía. ¿Vale? Hulk Hogan es principalmente un personaje muy parecido a nosotros. ¿Vale? Va orientado a fuerza, por lo que veo. Y es bastante alto. Según se ve la mínima imagen aquí, es enorme. Tiene los patrones de fuego, el pelo como tenía él en su momento y tal. Y es igual que nosotros. Un berserker. O sea que, si tienes un 30% de salud o menos, infinitas un 30% más de daño. O sea, cuando le bajamos la vida, los golpes que nos harían van a ser letales. Pero es exactamente igual que lo que tenemos nosotros. Y después tiene energía infinita. Que esto sí que es un problema. Y es una habilidad que me encantaría tener. Pero me encantaría. Pero no la he encontrado. Si tienes menos de un 25% de energía, todas tus habilidades consumirán un 70% menos de energía. O sea, es la hostia. Es cuando se te está acabando la energía, nunca se acaba. Vamos ahí. Vamos a darle. Venga. Uy, ya falla. Mira, empezamos muy bien. 61. Bien, bien, bien. Esquivamos, esquivamos. Le damos otra vez. Madre mía, madre mía. 98. Lo hemos tirado, lo hemos tirado. Lo hemos tirado. Gente, hemos ganado con 275 de vida. Increíble. Es jodidamente increíble. Y tenemos 6.000 dólares. Wow, ¿sabes? Pero wow. Qué brutal, qué palizo. O sea, no me hubiese esperado ni en mis mejores sueños me hubiese esperado un resultado similar. O sea, nuestro siguiente rival es Ryu. Se llama Ryu aquí. No, Ryu no, perdón. Es Ken. Es Ken. Me confunde porque los tienen los nombres cambiados de tal manera como para confundirte. Entonces, llaman a Ryu, lo llaman King, para que parezca que es Ken. Y a Ken lo llaman Ryu. Vaya a trabar lengua, gente. Pues eso, gente. Lo habrán visto. Hemos tirado todo el juego, pero con una facilidad pasmosa, ¿eh? O sea, increíble. Gente, en el siguiente gameplay vamos a ir a por Ken. Y si se nos da bien, también como con este, ya directamente vamos a hacer Ken y Ryu. O sea, los dos. Gente, espero que les haya gustado el gameplay. Que le den a me gusta. Esto se me da un lícaso, la facilidad con la que le hemos ganado a Hulk Hogan. Que se suscriban si aún no lo están. Y sobre todo, que comenten. Y por cierto, que no me he olvidado. Si queréis interactuar conmigo o preguntarme cualquier cosa, estoy en Twitter. El Twitter es arroba ironbin-gaming. O sea, mi canal igual, solo que con un guión bajo para unir las dos palabras. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete!